Bueno, vamos a ver qué está pasando alrededor de este lugar donde estamos Raquel y yo. Esta glorieta del Parque Duarte en la provincia Duarte, la provincia que lleva el nombre del Patricio. Está con nosotros Vladimir Paula, a quien vamos a pasar en este momento a ver qué nos tiene Vladimir. Adelante, Blady, cuéntanos qué hay por ahí. Que nos sintonizan a esta hora del día. Estamos en vivo desde el Parque Duarte en San Francisco de Macorís. Los dominicanos estamos de fiesta en el día de hoy, pues conmemoramos el 208 aniversario del nacimiento del hombre más ilustre que ha dado la República Dominicana. Nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte y Díez. Un hombre que a través de todos sus ideales pudo, verdad, estructurar un gran equipo de hombres y mujeres para liberarnos, para liberar la República Dominicana. Miren, estamos ya a pocos minutos para que se lleve a cabo el izamiento de la bandera dominicana, para dejar aperturados los memorativos aquí en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte, justamente de los honores, de estos honores y mucho más que se merece Juan Pablo Duarte. Ya se encuentran preparados las tropas militares para posterior a esto comenzar, iniciar lo que es los honores, ya el izamiento de la bandera, entre otros actos que para el día de hoy la gobernación de la provincia de Duarte y Mérides Patrias han preparado para, han organizado aquí en San Francisco de Macorís para festejar esta fecha tan importante para todos los dominicanos. Las autoridades ya se encuentran colocadas en cada uno de los lugares. Hay que decir, recordamos que esta es una celebración muy distinta a años anteriores, pues la pandemia de la COVID-19 ha limitado significativamente todo tipo de actos que se llevan a cabo en nuestro país. Tal y como pueden observar, ahí está, las señalizaciones en cada uno de los puntos en que las autoridades en el día de hoy se encuentran apostadas. Y ya, como decíamos aquí, están algunas de las autoridades militares, entre otros, que estarán haciendo reverencia, estando ya en el día de hoy. Nuestro alcalde municipal, Siquio NG de las Rosas, se encuentra presente. Y vamos a escuchar brevemente el parecer de Siquio el día de hoy en esta fecha tan importante para los dominicanos. Esta es la fecha más importante para todos los dominicanos, porque se trata del natalicio de nuestro Patricio, fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Entonces nosotros queremos aprovechar este día para rendirle ese homenaje y expresarle a la ciudad que el mejor honor que se le puede rendir es, todos los dominicanos, tomar el comportamiento basado en los pensamientos de Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias, don Siquio NG de las Rosas también. Y verdad, lo que es ya cumpliendo el distanciamiento social en este acto, se encuentra también don Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patria. Bienvenido a nuestra cadena. Un día sumamente importante, uno de los grandes días de la dominicanidad. El día del natalicio del fundador de la República Dominicana, el más grande, el más alto, el más profundo de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Y hoy también iniciamos el mes de la patria por aquí, por San Francisco de Macorís y por la provincia Duarte. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya nos vamos porque vamos inmediatamente a comenzar con los actos. ¡Que viva la patria!